Saludos familia de latinos en pelota, tenemos una entrevista especial. Nos encontramos con el argentino que pertenece al New England Revolution, Luca Langoni. Luca, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y estoy muy contento de estar acá. Luca, nos gustaría que hablaras un poquito de tu experiencia con uno de los mejores equipos allá en Argentina, como fue Boca Juniors. No, la verdad que es algo hermoso, es un sueño la verdad que poder debutar con la primera que es lo máximo y nada, jugar en ese estadio que es una locura, la verdad que fue un sueño para mí y para mi familia. Un jugador ya de tu alto nivel, quizás tuvo muchas ofertas para ir a otros lugares a jugar, pero ¿por qué la decisión de venir aquí a la MLS? Y sentí que era una buena decisión, una buena oportunidad, es un gran club y nada, creo que puedo mostrarme y mostrar todo lo que tengo acá y para en algún futuro poder dar el salto a Europa, que es lo que sueño. ¿Qué podrían esperar los fanáticos del New England Revolution de Luca Langoni? Nada, la verdad que muchas ganas, muchas ganas de ganar, de ganar, mucha actitud y nada, eso, nada más que eso, voy a aportar todo lo que tenga de mí y nada, voy a dejar todo en la cancha. ¿Anteriormente habías jugado en una cancha con grama sintética? No, 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 de muy chico había jugado nomás, pero no hace tiempo que no jugaba en sintético, pero nada, bastante bien la verdad. ¿La diferencia de jugar un ejemplo en grama real, a esta sintética, cómo tú te sientes? Y nada, puede ser que cambien un poquito, que es más pesada, pero nada, con el correr de los partidos ya me voy a ir acostumbrando y va a ir mejor. Ya que tú has jugado unos cuantos partidos, ¿cómo ves el nivel de aquí comparado con allá en Argentina? Bien, es muy competitivo, muy competitivo hasta la liga, muy física. ¿Qué se siente tú venir aquí a jugar, sabiendo que hay un argentino más también ahí, como es Tumachán Calais? Nada, nada, muy lindo la verdad, me recibió muy bien, todo el grupo me hizo sentir muy cómodo el primer día, me adaptaron muy rápido al grupo y nada, muy agradecido a él y a todo el grupo. A nosotros nos gustaría conocer un poquito de Lucas, pero ya fuera de fútbol, no estamos en fútbol, ahora estamos, por ejemplo, tu comida favorita. Y mi comida favorita es el asado. ¿El asado? Sí, más o menos, no me gusta mucho, pero sí, le meto, le meto. ¿Qué tipo de música más o menos le gusta a Lucas? Y reggaeton, el trap, la cumbia, todo, todo un poco. Sí, sí, sí. Tú sabes que yo, cuando jugaba al béisbol, yo era un poco supersticioso, como las cábalas, tenía una guantilla, que si mi mamá me lavaba esa guantilla, yo sentía que no la agují o algo, no me iba bien. Tú llegaste a tener algo así y haces un pantalón o una camiseta. No, 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 no tuve nada de eso, no, 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 nada de eso. ¿Tu jugador favorito o quién te inspiró a jugar al fútbol? Messi, de siempre, sí. O sea, yo soy loco con Messi también. Cuando ganaron ese mundial yo estaba loco, pero ¿qué sintió Lucas cuando tuviste a Argentina levantar esa Copa del Mundo? Una alegría inmensa, una alegría inmensa. Más por él, por Messi, que era lo que todos los argentinos queríamos. Así, muy contento, una alegría inmensa y muy feliz por él. ¿Qué tú piensas de eso de Messi que está aquí jugando en las MLS? ¿Tú crees que le da más oportunidad a los jugadores argentinos como ser para jugar para la selección? Sí, puede ser. Obviamente para estar ahí te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar, te tienes que esforzarte, trabajar duro y nada, como te digo, esforzarte. Te lo tienes que ganar. ¿Sueñas algún día con jugar en la selección, quizás representar a la Argentina? Sí, obviamente. Obviamente es el sueño más grande que tengo. Para la selección en la mayor, la verdad que sí, sería un sueño muy grande. Bueno, ya para terminar, nos gustaría que le mandes un mensaje a todos los fanáticos de New England Revolution, pero que nunca se queden los argentinos que te están siguiendo del día uno. No, no, bueno, a los fanáticos de New England, la verdad que muchas gracias por el apoyo. Desde el primer día me hicieron sentir muy cómodo y nada, muy agradecido por eso. Y bueno, a los bosteros también que siempre están en todos lados, acá en la gancha que voy, hay un bostero y siempre me muestran el apoyo día a día, así que también muy agradecido por eso. Y a ustedes vieron mi gente, estuvo Luca Langoni. Muchas gracias Rodan. Gracias, éxito ahí ten.